Carolina Rivera Áñez es la hija de la ex dictadora boliviana Janine Áñez. La señorita en cuestión ha dado una entrevista para CNN, para el programa de Fernando del Rincón. Bueno, ella, entre lágrimas genuinas, y esto no voy a criticarlo, ha manifestado su preocupación por el estado de salud de su madre. Pide la liberación, que se le regrese a su casa, por la condición de salud en la que se encuentra su madre. Este hecho ha sido replicado por CNN y varios medios neoliberales del planeta. Pero, ¿qué historia hay detrás de esto? Te lo voy a contar ahora en este siguiente informe. Mi nombre es Juan José del Castillo, el Jota. Gracias por estar en el canal El Jota, prensa alternativa, voz de la patria grande. ¿Te gustan nuestros videos? Suscríbete. ¿Quieres que te lleguen las notificaciones? Activa la campanita. ¿Quieres ayudar a que este canal pueda producir más contenidos a diario, de mejor calidad? Bueno, puedes ayudarnos con tu contribución hacia nuestra cuenta de PayPal que aparece en la descripción del video. A ver, ¿qué se sabe? A ver, de acuerdo a la señorita, hija de Yanine Añez, su nombre es Carolina Rivera Añez, ha dicho que su madre se ha descompensado y que ha sufrido un incremento en su presión arterial. La señorita ha llorado en el programa de Fernando del Rincón. Y en este punto, creo, yo estoy convencido que sí son expresiones genuinas. No se trata de un llanto para la platea. Es decir, cualquier persona que vea que su padre o su madre, por las circunstancias que fueran, por lo que fuera, aquí voy a separar que fue dictadora, de que fue, por lo que fuera, por lo que fuera. Cualquier hijo que viera a su madre en una condición de privación de su libertad, creo que estaría igual o peor, estaría mal, estaría mal, igual que Carolina Rivera Añez. Eso lo entiendo perfectamente. ¿Cómo no entenderlo? ¿Cómo no entenderlo? Es un dolor que no se puede resolver con un ya, ya, va a pasar. O sea, es algo que va a estar ahí. Hecho esta salvedad, quiero entender mejor el escenario y quiero plantearlo de mejor este escenario. Y lo digo por Fernando del Rincón, que aprovechando la situación difícil por la que pasa la señorita en cuestión, ha pretendido mostrar un escenario en defensa de un concepto que no tiene racionalidad. Y lo voy a explicar de esta manera. Les aseguro que cualquier persona, cuando es privada de la libertad, mínimo, hace un cuadro de estrés que probablemente no lo va a olvidar el resto de su vida y que probablemente va a afectar a su salud. Todas las personas, jóvenes, mayores, hombres y mujeres, que enfrenten un tema de privación de libertad, van a hacer un cuadro de estrés y van a desencadenar presión arterial alta, pueden hacer taquicardias y otros, otros cuadros, otras condiciones de salud. Creo incluso hay estudios clínicos publicados sobre el tema. No es que creo, el día de hoy estuve haciendo consulta sobre el tema y me dice, pero claro, es natural que eso le pase a la persona. Sería raro que no hubiera una expresión de ese tipo. Sería muy raro. Habría que preocuparse más bien por eso. ¿Por qué digo esto? Porque, lamentablemente, los mandatarios en Latinoamérica, y voy a hablar de la experiencia peruana, cada vez que se les ha descubierto en alguna de sus maldades, con la intención de evitar las sanciones penales que conllevan sus malévolos actos, dicen, me siento mal, me siento mal. Entonces, evitan ir a un penal que es donde le corresponde estar a un malhechor y terminan con el, me siento mal, ay, 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 y terminan yendo a una clínica privada donde son atendidos a cuerpo de rey. Por supuesto, esto no les afecta porque tienen mucho dinero para pagar clínicas, médicos, ambulancias y todos los servicios, que están como si fueran, en realidad, en un hotel de cinco estrellas. Pregúntenle, no, si no, por ejemplo, a Pedro Pablo Kuczynski Godard, el presidente peruano, que cuando lo descubrieron dijo, uy, igualito, me subió la presión, esto de aquí para allá, se fue a la clínica, se fue a la clínica angloamericana, la más costosa del Perú. Y ahí sus angloamericanos le dijeron, sí, pues usted no, escrito al juez cómo es posible que va a mandar a usted un ancianito. El ancianito no tuvo ningún reparo para, con una mano, firmar decretos y con la otra mano recibir plata de Odebrecht. El ancianito. Entonces, no tenemos que confundir las cosas. Hay que ser solidarios, hay que entender. Y si es que la señora Añez ha sufrido algún tipo de descompensación, yo sí creo y exijo que las autoridades bolivianas le provean de todos los servicios sanitarios que corresponden. No se puede ser mezquino en esas circunstancias, que se le provean los servicios médicos que corresponden a la señora Añez, pero también creo que hay que hacerlo extensivo a todos los hombres y mujeres que están privados de su libertad. Y esto puede resultarle doloroso a Carolina Rivera Añez. Pero tanto que defendemos los derechos de su madre a ser proveída de asistencia médica, ella, igual que todos los otros presos, hombres y mujeres de Bolivia, con cuadros terribles que no han desencadenado en una presión alta, que si bien es cierto, es un cuadro del que no se puede uno descuidar, pero que con una medicación adecuada se vive, y se vive bien, y se vive con calidad. Tristemente, en Bolivia, como en los centros de reclusión en Latinoamérica, hay hombres, mujeres que están presos. Yo conocí a un tipo que estaba preso por haber robado un zapato, no dosa, un zapato, un zapato. Y tristemente, estas personas, en más de un caso, tienen que enfrentar cuadros de salud como tuberculosis, cáncer, que lamentablemente no son ni atendidos, ni visibilizados por CNN, ni por Fernando del Rincón. ¿Ya? Y entonces, yo exijo, como exijo al Perú y exijo a los países de Latinoamérica, que seamos muy humanos en el trato de las personas que están en prisión, y en el caso específico de Yanín Añez, a proveerle los mejores servicios de salud que se puedan en las circunstancias, en las mismas condiciones que se les debe de proveer servicios sanitarios a hombres y mujeres que, tristemente, por las razones que fueran, están en prisión. No pueden haber privilegios. Carolina Rivera Añez. No pueden haber privilegios. Quien comete un delito, tiene que pensarlo dos veces antes, porque estos son los resultados que uno tiene que enfrentar. Y aquí, evidentemente, se abre una discusión muy grande, un tema con el que yo creo, y he tenido discrepancias muy fuertes con amigos muy queridos, las cárceles en Latinoamérica son lugares de destierro y de castigo. Las prisiones no pueden ser pensadas desde ese punto de vista. Tienen que ser pensadas en la rehabilitación de las personas que son enviadas a prisión. Aquel que va privado de su libertad no puede ser producto de la venganza social. No. Tiene que ser destinado a ese punto en la búsqueda de su rehabilitación. Yo he pensado mucho en el caso... Yo quedé impactado, de verdad, por la entrevista a Carolina Rivera Añez. Yo la he visto honesta en su expresión de dolor. Ahí no hay ninguna duda. Y lo he pensado, de verdad, el impacto me ha durado durante toda la tarde. Y decía, ¿qué se le puede decir a una mujer como Carolina Rivera Añez, que está pasando por una situación tan difícil? Sin desmedro de la situación penal, por la grave vulneración a la constitucionalidad de Bolivia, ¿qué se le puede decir a una mujer como... A una hija, a una hija? Y de pronto se me vino algo a la cabeza. Y es... Defendamos la verdad, Carolina. Creo en lo personal. Nadie está buscando venganza en el nombre de su madre. Nadie. No creo que las instituciones bolivianas estén buscándolo. Creo que hay un camino. Y creo que usted puede ayudarle a su madre. Tiene que ayudarla... ...logrando que ella reconozca lo que hizo. Que es ya un buen principio. Decir, sí, dimos un golpe de Estado. Creímos que nos íbamos a quedar en el poder. Dimos un golpe de Estado. Primero, reconocer el delito que se cometió. Y segundo, pedir clemencia a los jueces, que es lo que corresponde. A los jueces o al juez, a los tribunales, al tribuno, a los magistrados que vean el caso. Cometí este delito. Recibí instrucciones de fulano, de fulano, de fulano. Tuvimos financiamiento de fulano, de fulano, de fulano. Coordinamos con fulano, con fulano y con fulano. Pido perdón por lo que hice. Y con todo eso, ahora pido clemencia a los magistrados por mi condición de salud y pido una sentencia benévola. Carolina, es el único camino. De verdad. Es el único camino que le queda a su madre. No recurra al argumento de déjenla libre porque es mi madre. Cualquier hijo que tenga a su padre o a su madre preso va a pedir lo mismo. Y esa no es una razón. No puede salir a decir déjenla libre porque porque fue presidenta de sucesión. Sabemos que no es así. Ese es el camino que menos ayuda. Creo que de alguna manera aquellos que hemos sido muy duros con aquellos que dieron el golpe podríamos entender un gesto de humildad, de reconocimiento y de arrepentimiento. Su madre es una mujer de fe, ha dicho a usted en la entrevista con Ricardo del Rincón. Nadie está exento de cometer errores. Ya nadie está, nadie está acá dispuesto a tirar la piedra. Menos yo. Aquí nadie es la Virgen María. Aquí nadie es la Virgen María. Así que creo que si su madre se arma de fortaleza y dice cometimos esto, este delito, pido perdón y pido clemencia, creo que los hombres y mujeres de la patria grande veríamos con cierta humanidad estas circunstancias y entenderíamos que su madre aprendió del proceso, que finalmente esa es la función de los sistemas de rehabilitación. Duros momentos, duros momentos. Creo que lo que pasa a una hija como la hija de la señora Añez no se lo desean a nadie. Yo no se lo deseo a nadie. A mí me conmueve ver pues a un hijo una hija. Son terribles momentos, terribles momentos. Pero hay que desandar lo andado, Carolina. Hay que desandar lo andado. Mi nombre es Juan José del Castillo J. Gracias por estar en el canal El J. Gracias por estar en el canal El J. Prensa Alternativa Voz de la Patria Grande. ¿Te gustan nuestros videos? Suscríbete. ¿Quieres que te lleguen las notificaciones? Activa la campanita. ¿Quieres ayudar económicamente para que este canal pueda producirse más durante el día? Tengamos más informes diarios. Que podamos contratar más periodistas y podamos mejorar la calidad de nuestras producciones. Puedes ayudarnos a través de nuestra cuenta en PayPal que aparece en la descripción del video. Muy bien, me despido con esta expresión en el quechua milenario en el quechua de los incas. Tupananchis Cam hasta volver a encontrarnos.